Bienvenidos a Huacatac, que es el programa que Aguangateros de Michoacán tiene listo para su afición, para que estén enterados de todo lo que sucede alrededor del equipo, pero también de otros temas de interés sobre el básquetbol como la NBA y los sucesos relevantes de la semana. Entonces estoy aquí en el estudio acompañada de Marco Malvido, quien es el comentarista oficial de Aguacateros de Michoacán y de mi casi casi partner Horacio Llamas, es el director de las Academias de Aguacateros de Michoacán, exjugador de NBA y pues por aquí vamos a estar los tres tratando de hacerles pasar un buen rato y presentarles la última información de Aguacateros de Michoacán. Bienvenidos a todos amigos, espero se diviertan mucho, que también convivan con nosotros, que nos pregunten cosas, que nos digan lo que les parece, que quieren ver, etc. Por lo pronto vamos a comenzar, vamos a comenzar hablando de los juegos que hemos tenido hasta ahorita, doble M, Marco va a explicar todas las estadísticas, Marco va a platicar cómo estuvieron los jugadores, y entre nosotros estaremos dando nuestras opiniones, pero hasta ahorita los juegos han estado muy muy buenos, y nuestro equipo va muy bien en la tabla. Esto ha sido el arranque de Aguacateros de Michoacán, nosotros estamos muy contentos de comenzar estas emisiones de Aguacatac, donde vas a tener de primera mano toda la información que proviene de Aguacateros de Michoacán, el resumen más completo de los partidos, el análisis, qué es lo que viene para la quinteta de Gustavo Pacheco, sabemos que cada vez más gente se está involucrando, se está metiendo, está siendo parte de este gran movimiento que es Aguacateros de Michoacán, y bueno, como ya lo comentaba Horacio y Lili, el arranque de temporada ha sido inmejorable, un récord de cinco triunfos y una derrota es el que tiene Aguacateros de Michoacán, después de la doble jornada que se vivió, primero en casa el fin de semana anterior recibiendo a Ángeles de Puebla, donde se repartieron triunfos, el primero se quedó en casa y Puebla ganó el segundo, y posteriormente a media semana allá en Aguascalientes, donde los aguacateros dejaron mostrar toda su calidad, ganaron por un amplio margen su primer partido, y en el segundo de forma muy cerrada en lo que ha sido hasta el momento el cotejo más espectacular que han vivido los aguacateros en la temporada, se quedaron con el triunfo, así que tenemos un programón Lili y Horacio, ojalá que les guste a todos ustedes. Oigan, cardíaco el final de ayer, igual que en Querétaro, el primer juego contra Libertadores también de último segundo, casi casi sacando el triunfo, y bueno, anoche superamos los 100 puntos, y nos habla eso de la calidad del ataque de nuestro equipo. Sí, ha sido como un denominador, los primeros partidos de casa estuvo muy fuerte, muy agresivo, enfrentaron el partido como debe ser en el día de la inauguración de aquí en Michoacán, en Morelia, y el segundo como que hubo un tipo de relajamiento mental en el cual el equipo de Puebla agarró mucha confianza, y no solo algunos de los jugadores, hasta los jugadores que tienen de primer o segundo año también jugaron muy bien en Aguascalientes, fue la misma yo creo, no tanto porque no se relajaron tanto el segundo partido, sino que Aguascalientes estando en su casa, y la afición de Aguascalientes es muy, muy férrea, siempre está encima de ti, gritándote, es un lugar muy difícil para jugar como visitante, ellos encontraron el camino para anotar, y estuvieron, era como una guerrilla, de que anoto, yo anoto, tú anotas, y así se la llevaron todo el partido en el cual nuestro equipo estuvo abajo en cada cuarto hasta el final, el último cuarto, que espero que sea esa la característica, que siempre los cuartos cuartos sea nuestro mejor cuarto, porque es donde se definen los juegos, sin relajarnos y sin dejar que el equipo contra ellos tenga confianza como el segundo juego contra Puebla aquí en casa. Bueno, pues vamos con el hombre de las estadísticas, con Marco Malvido, y a ver, dinos en este tema de los numeritos, ¿cómo va Aguacateros? Pues fue una gira bastante positiva, esta que se tuvo en Aguascalientes, el primer partido celebrado el martes 30 de octubre, el score fue de 82 a 63 a favor del conjunto michoacano, y ahí destacó como mejor anotador Adrián Zamora, que lo habíamos visto un tanto fuera de ritmo en el segundo partido contra Puebla, recuperó su poderío abajo de la tabla, y se manifestó como el mejor anotador con 18 unidades, debajito de él estuvo el insonario. Fíjate, déjate, comento algo Marco ahí, lo que yo vi es que Puebla ajustó muchísimo y se paró en diferentes zonas y cerraron todo lo que era el área, entonces no podían buscar a Adrián adentro y no se creó espacios para él, digo, en un paréntesis explicando el porqué, desapareció de ese segundo partido contra Puebla. Sí, claro, ese fue uno de los puntos más importantes para que Adrián no se viera tanto en el marcador. Así es, es precisamente en aquel domingo en el que festejaba su cumpleaños, ya explica Horacio Llamas por qué no apareció, pero sin embargo vimos otra vez la mejor versión de Adrián Zamora con esos 18 puntos del martes. Harim Solares estuvo también muy participativo con 16 unidades en ese primer triunfo en Aguascalientes, un triunfo muy holgado en el que Aguacateros bajó el ritmo, la intensidad en el último periodo. Le siguió el colombiano Michael Jackson, que ha tenido muy buenas participaciones, se ha ganado también el cariño de la afición de Aguacateros en estos primeros partidos, él tuvo 15 puntos, Javi González también estuvo muy bien como guardia de movedor, 11 puntos, y Tyrone White un poco bajo, 5 puntos. Esos fueron los registros del primer partido celebrado en Aguascalientes el martes, y ya el miércoles encontramos a Javi González como el mejor matador con 26, y un porcentaje de 81% adentro del perímetro, algo muy elevado para el movedor de bola. Decidió White con 18, que ya se recuperó, Adrián Zamora con 17, mantuvo la media, Solares con 13, y Michael Jackson con 12, además de un buen aporte desde la banca de Karim Rodríguez con 10 puntos. Ellos fueron los responsables de guiar al triunfo de Aguacateros, tanto el martes como el miércoles. Fíjate que ahí demuestra que tenemos un equipo muy profundo, no es de que un jugador baja de nivel, es solo que no meta tantos puntos como otros partidos, pero ese mismo jugador está listo para cuando las defensas se ajustan y ellos se quedan solos, el salir y anotar sus puntos que debe anotar, el porcentaje que tenga que anotarlo, ¿verdad? A eso es lo que más cuenta para mi punto de vista, el porcentaje. Puedes tirar 3, pero si metes 2 tienen un buen porcentaje. Claro, aunque no se refleje en una gran cantidad. Exacto, va a haber entrenadores de otros equipos que van a ajustar para minimizar a tal jugador o a otro, entonces los demás del equipo tienen que tomar esa oportunidad para demostrar que son parte de... Eso es la fortaleza más grande de nuestro equipo, que no dependemos de uno, dos o tres jugadores que más se equipen, como se dice. Así es, y pues nos vamos a un corte y regresamos con más de Aguacatá en unos minutos. Aguacatá en unos minutos. Aguacatá en unos minutos. Aguacatá en unos minutos. Estamos de vuelta en Aguacatá y tenemos un segundo segmento bastante productivo y bastante cargado de información. Y lo primero que quiero que nos comente Horacio el día de hoy es cómo va el proyecto de las Academias de Aguacateros, a qué lugares han ido, a cuántos niños más bien han sido beneficiosos de este proyecto y qué hay de aquí en adelante con este tema de las Academias. Estoy muy emocionado porque he conocido diferentes partes del Estado y me ha divertido muchísimo conociendo a los maestros de Educación Física, a los niños, niñas, desde el kinder hasta los techs. Es muy agradable, muy gratificante ver cómo están emocionados para estar jugando. Hace tres días fuimos a Qualcommán, donde tuvieron 1,500 niños. Estuvieron escuelas, te digo, desde el kinder, primaria, secundaria, el tech de ahí. Hace dos semanas fuimos, hace una semana, porque los muchachos estuvieron en el último juego aquí en casa. Fuimos a Cherán y también aquí en Morelia hay una liga con 105 equipos. También se va a ir a Zamora, ya se fue a hablar con los maestros, ya se va a ir a inaugurar la liga de allá. Pues tenemos un montón de niños ya, 50 escuelas de básquet entre Morelia, Zamora y Cherán. Hay 5,500 niños en básquet. En fútbol hay 45 escuelas y hay 6,200 niños. Y en boli hay 30 escuelas con 3,200 niños. Es impresionante porque el año pasado no se pudo hacer tanto. Porque estaba luego el equipo de última hora y se comenzó ahora con el nuevo calendario escolar. Y vamos muy bien, más grandes pasos. En el mes de noviembre vamos a ir a Lázaro Cárdenas, a Los Reyes, a Huetamo, a Yudilla y a Caracuaro. 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 Vamos a estar, tratamos de abarcar todo el estado porque esa es la encomienda de nuestro gobernador, Silvano Areoles, que quiere que todo el mundo esté practicando algún deporte en las escuelas. Quiere que estemos movidos, quieren que tengamos esa opción positiva para todos nuestros jóvenes, niños, niñas de todas las edades que estén jugando. Y yo estoy muy emocionado de ser parte de este proyecto. Desde el principio lo dije, que es un proyecto que se tiene que hacer en todo México. Pero qué bueno que aquí en Michoacán seremos los primeros para que les demostremos a todas las autoridades que sí se puede hacer. Perfecto. Y vámonos volando con el hombre estadística que nos va a platicar de qué le prepara la jornada que sigue o las dos jornadas que siguen en casa a nuestro equipo. Así es, jornada 9 y 10 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en esta temporada 2018-2019 que ha arrancado de verdad de manera muy vibrante. Atención, anote las fechas de los próximos partidos como local de aguacateros. El sábado 3 de noviembre a las 8 de la noche contra Abejas de León. Un equipo que tiene récord de tres ganados y tres perdidos. Le ha ganado a Capitanes, le ganó también a Libertadores y le ganó a Soles. Uno de cada compromiso de sus series anteriores. Sábado a las 8 y el domingo 4 de noviembre se juega a las 6. Dos días consecutivos hay actividad. Y atención, muy atentos a la programación de Vox 103.3 FM que es la estación de radio en la cual transmitimos los partidos de forma exclusiva en vivo. Pues a lo largo de estos días estarán regalando boletos para ambos partidos. Repito, muy atentos a la programación de Vox 103.3 FM para que se lleven boletos para el partido del sábado y domingo doble actividad contra Abejas de León. Impresionante el equipo de León en su primer juego. Sí, la verdad que sí. Demostró ante el campeón que le dio una buena paliza. Contra Capitanes, contra Soles, perdón. Claro que el otro equipo fue diferente y Soles le ganó también por 15, 19 o algo así. Pero viene fuerte León. Entonces no va a ser un pan dulce León. No, no, y creo que no nos tocó mal calendario porque vamos de, no del equipo más malo al mejor, sino no se nos dificultó los primeros juegos. Entonces vamos poco a poco enfrentándonos para que también el equipo se acomode. Entonces recordemos que nomás dos jugadores vuelven del año pasado, Israel y Tyron. Entonces estos juegos han servido para que cada jugador esté encontrando su rol y sean como de preparación ya dentro de la liga. Ok, y bueno, hablando de nuestros jugadores, tenemos una sorpresa, una pequeña chasla. Sí, ahora se me olvidó decirle una cosa para que no se agüiten a vivir. A ver, porque le voy a decir un sentido. Y las academias, tenemos coordinadores en cada, en cada deporte. El coordinador general es Juan Carlos Ávila, el Chaparrito. En el básquetbol está Nacho Hernández Trejo, Ignacio Hernández Trejo, para que no se agüiten. Francisco Paco Chávez está en fútbol y Ricardo García Campos en voleibol. Todos ellos se encargan en cada deporte de hablar con cada autoridad, con cada maestros y ser la gestión para que se realicen cosas en cada municipio, en cada comunidad. Entonces no quería dejar eso fuera, pero sí nos encontramos con Israel, que ya todos sabemos que sufrió un accidente en la cancha y lo operaron de su espalda. Yo, como hombre de tantas experiencias, de tantas sesiones. ¿Cuántas tuviste en tu carrera? Sí, un montón, pero tuve 11 operaciones, de las que puedo contar. No, 11 operaciones y pues yo me lo encontré y le traté de platicar y hablar para que no estuviera tan desesperado en volver, porque nosotros los competidores siempre, siempre lo que queremos es volver lo más rápido posible y yo soy el mismo ejemplo que muchas veces sale perjudicial. Entonces vamos a ver un poquito de esa entrevista para que todos ustedes conozcan un poquito lo que les pasó y sepan cómo va a ir la hernia de los viajes. Una hernia de disco, está el líquido extruido, se llama, o sea, salido, está dañando unas terminales nerviosas, pero sí ya no se puede hacer nada, tienes que operarte. Y fuimos a Guadalajara, ahí era una clínica con un doctor que es muy famoso, que era el director deportivo de las Chiguiro. Que vaya paso a paso gradualmente, no hay prisa, como lo dije anteriormente, porque nos necesitamos al final de la temporada y empleyó. Bueno, pues la verdad que muchas gracias y bueno, también felicitarlos por el programa, sigan a todos los aficionados, va a ser una manera buena de que conozcan, también nos conozcan más a fondo y bueno, aquí vamos a estar, los que necesiten también aquí están. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos con más a Huacatá. Lo que necesiten. Vamos a un corte comercial y regresamos con más a Huacatá. ¡Gracias! 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 Un poquito de el juego contra León, contra Avejas, de este fin de semana. Es un juego, como dijimos, un poco difícil, porque tienen dos jugadores muy buenos extranjeros, que han tenido muy buenas participaciones contra Capitanes, contra Soles, y son equipos que los que se vislumbra que son los que van a hacer a vencer al final, ¿no?, por nuestra conferencia. Marco, ¿cómo ves todos estos partidos? Sí, seguramente hablas de Kate Appling, que ahora en el partido anterior contra el equipo de Libertadores anotó 30 puntos, uno de los jugadores más explosivos en este arranque de campaña. Sin embargo, creo que ha sido más fuerte a nivel colectivo, a nivel grupal, Aguacateros. Sabemos que este es un deporte en el que importa mucho cómo llegues a nivel colectivo, y en ese sentido Aguacateros se ha visto mejor, aunque no hay que confiarse. Ya lo vivió el propio Aguacateros en el segundo duelo frente a Puebla. Por más favorito que llegues en el papel, hay que esforzarse los 40 minutos que dura cada partido. Yo les recuerdo que los boletos ya están a la venta, los partidos son próximos sábado y domingo, el sábado a las 8 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde. Los pueden comprar en vainilla y chocolate, y también atentos a la programación de Vox 103.3 FM porque van a estar regalando cortesías. Sí, tenemos esos dos partidos muy, muy importantes, muy fuertes, y luego viajar a Mexicali, que es el campeón, que es un equipo que también se reestructuró con algunos jugadores, y también es un equipo muy difícil, y más en su casa. Vamos a hablar un poquito de NBA. Ah, sí. Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas en este arranque de temporada. Pero lo más importante que han pasado son con mis guerreros de Golden State. Ah, que no me digas que le vas a los guanadores. Con mis guerreros. Ella antes le iba a... ¿A dónde? A nadie, a los guerreros de Golden State. Creo que cuando jugaba Jordan le iba a los Chicago Bulls. Sí, por lo que te estoy diciendo. Pero bueno, ya... Y antes le ibas a los Lakers. No, es cierto, nunca he sido Lakers. Y tú dices tu momento de Spur, seguramente. No, tampoco. La última noticia, gran noticia de los Warriors, fue que Klay Thompson metió 14 tiros de tres en tres cuartos. En 27 minutos le bastó. Sí, impresionante eso y... Oye, pero teniendo además de compañero al mejor tirador de tres puntos. Se le hace más fácil. Imagínese un entrenamiento de Warriors. Sí, porque no lo pueden hacer doble equipo a alguien porque se queda siempre alguien solo. Entonces, ese equipo ha tenido muy bien su rol y están listos para matar deporteamente cuando se les presenta la ocasión. Ahora, el día... Lo más reciente es lo que hizo Derrick Rose con Minnesota. Después de que en el 2011 fue el novato, ¿verdad? El novato, el MVP, pero el más joven de toda la historia. Y tuvo un problema de lastimaduras por muchos años. Y se veía que sufría. Algunas temporadas se salía a mitad de temporada porque mentalmente no podía lidiar con eso. Volvió y metió 50 puntos en la victoria a su equipo. Y se rompió en llanto al final porque todos sus compañeros y ex compañeros y los que lo conocen lo festejaron ahí. Y nosotros, por vía de Twitter, etc., Instagram, nos sentimos muy bien cuando a un deportista o una persona vuelve de tener tantas dificultades a triunfar por su esfuerzo, por luchar para salir adelante y conquistar lo que él siempre quiso. Nos da mucho gusto que Derrick Rose haya vencido de esa forma a sus fantasmas. Es algo de lo que ha sido lo más importante en la actividad de la NBA en la última semana. ¿Qué creen? Ya se nos acabó el festival de hoy. Bueno, el Aguacatac de hoy termina. Nada más quiero decirles que el próximo domingo tendremos un obsequio de parte del programa en el partido de Abejas de León. Vamos a regalar una playera firmada por los jugadores del equipo. Obviamente le tienen que dar like en el Facebook de Aguacatac. Y tendrán que ir al partido de sábado y domingo porque las contraseñas van a estar involucradas en la dinámica para que se lleven esta playera. Así que participen, participen. ¿Qué les parece? ¿Qué quisiera tener aquí? Compartan este programa. Sí. Queremos que sean parte ustedes como son también en la cancha y que conozcan más de nuestro equipo de Aguacateros. Bye. Hasta luego. ¡Se bañan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!